Me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, de lo que gana Loretta. Esto es lo que gana Loretta. ¿Ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Loretta, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loretta no está en Televisa. Y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican en el país, en una sociedad en donde está cabal peniche. Me llama la atención también de que la empresa que tiene Loretta se llama La Nota es la Nota. Latino, este también quiero información más a fondo, porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director, el periodista de Universal, compañero, que es muy respetuoso. No vino ahora. Sí. Este es cuatro millones 500 mil al año, quiere decir que son como 300 mil, ¿no?, 350 mil, 350 mil al mes. A ver, porque esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros. ¡Ay, Washington Post! Nada más que es muy poquitero. 600 mil al año.